¿Dónde están? ¿No piensan bajar a desayunar? Aún no despiertan. Ya bajarán. Yo tampoco podía despertar. Es verdad. Díganme qué tal les fue anoche a los cuatro. Digamos que liberamos el estrés. Supongo que Fikret no logró librarse del estrés. Ha estado muy malhumorado este día. ¿Qué hice para que me llames malhumorado? ¿Qué hice? Tranquilos, díganme. ¿Faruk les dijo algo sobre Mir? No hablamos de eso, madre. Quisimos relajarnos. No sé qué debo hacer ahora. Quizá hablar con Begum y traer a Emir por algunos días. Eso suena bien. Que lo traigan. No debería estar con ella. ¿No debería estar con ella? Con Murat yo estoy de acuerdo. Ella tiene una relación con otro hombre. No es lo mejor para Emir. Y su padre también está en una relación con otra mujer. Emir ya ha aceptado a Sureya. Y Pec son cosas diferentes. ¿Qué tiene de diferente, Murat? Bueno, para empezar, cuando Emir conoció a mi hermano, él ya se había casado de nuevo. Él no sufrió por eso. Exacto. Por otro lado, y lo más importante, no saben lo difícil que es como hombre compartir a tu madre con otro. Es cierto. Eso es lo más difícil. Aún más si siempre has vivido con ella. Ah, ¿tú también, Osman? ¿A qué te refieres, mamá? Nosotros decimos tonterías, pero Osman siempre tiene la razón. Creí que siempre serías la primera en oponerse en algo tan delicado. Yo esperaba una escena de rabia con Begum. ¿Qué te sucede hoy? A eso me refería cuando dije que hoy estabas malhumorado. Esto no es mal humor. Solo digo que no es correcto. Es todo. Yo no apruebo el comportamiento de Begum. Pero él no debe castigar a su madre solo porque está enfadado. Ah, no podemos permitir que él se quede y aprobar su mal comportamiento. Madre, estamos hablando de un chico. El chico supo que su madre tiene un novio. ¿Cómo debía reaccionar? Es cierto. Si yo me enterara de algo así, no sé qué haría. No lo soportaría. Está bien. Lo que dices tiene sentido. Pero me parece injusto hablar de ella de esta forma. Emir crecerá pronto y tendrá su propia vida. Faruk ya está viviendo un cuento de hadas con final feliz, ¿o no? ¿Qué hay de Begum? También lo merece. Y Peg, mi madre jamás lo hizo. Nunca trajo a otro hombre. Es lo correcto. Begum es libre, Murat. Está bien si es un hombre, pero está mal si lo hace una mujer. Es injusto. ¿Alguna vez nos preguntaste? ¿Puedes hacerlo? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Estás satisfecha con tu vida? Desde ahora hablaremos con mi madre cada viernes. Nos sentaremos y preguntaremos. Mamá, ¿quieres a otro hombre? ¿Cada viernes? ¡Cada viernes! Una terrible costumbre. Sí, claro. ¿Qué tiene de malo no es una mala idea? Su madre aún tiene tiempo. Solo imaginen la escena. Un hombre pidiendo su mano. Con flores y chocolates. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Puedes venir? Quiero hablarte. Muy bien. ¿Por qué quieres renunciar? Decidí mudarme a la casa de mi familia. ¿Así de repente? Llevo tiempo pensándolo. ¿Recibiste el mensaje? ¿Cuál mensaje? Dime la verdad nada más. No sé de qué está hablándome. Dices que ya lo habías pensado. Si lo hubieras considerado muy bien, habrías reclutado personal cuando más trabajo tenías. ¿Verdad? ¿A qué mensaje se refiere, señor Fikret? Te lo diré si me dices qué ocurre. Esra. Su suegra estuvo en mi casa. ¿Qué? Me culpó por algunas cosas. Lamento si llegué a causar malentendidos con usted, señor Fikret. Aún no entiendo por qué me dijo eso. Está bien, tranquila. Todo estará bien. Lo lamento mucho. Lo resolveré. No te preocupes, me encargaré de todo. ¿Está bien? Perdón por perder la compostura, señor. Esra, tú no tienes por qué estar molesta. No debes culparte por un estúpido malentendido, ¿entiendes? Yo resolveré esto. ¿Está bien? Fikret, ah, oh, lamento mucho entrar así. Pensé que no estabas ocupado, pero regreso después si quieres. Perdónen ustedes. Pasa, Dem. Adelante. Hablaremos más tarde, Esra. Ajá. Mi suegra tiene las fotos. El tipo me llamó para pedirme dinero. Dijo que esperaría mi respuesta, pero no lo hizo. Oye, Aguarda, ¿Esra está casada? Sí, creo que se casó hace un año. Pero, ¿estás seguro? Mira, su esposo era un inútil y lo dejó por esa razón, ¿sí? Su relación ya terminó, fíjate. Pero es un sujeto codicioso. Pero descuida, nosotros haremos que permanezca callado. Encontraremos la forma, ¿de acuerdo? Y haremos que no diga ni una sola palabra. Sigue. A decir verdad, no sé qué tan lejos llegará. No sé qué tendremos que hacer, ¿me comprendes? No puedo predecir el resultado. Es improbable. Por eso es importante cuánto estás dispuesto a arriesgarte con esto, Fikret. ¿Ah? ¿Encontraste a ese hombre? No, aún no. Estoy en ello, descuida. Lo encontraré. Pero estoy aquí para hablar contigo, Fikret. Bien, lo confrontaré. Encuéntralo. Ah, sí. De acuerdo. Claro. ¿Quieres confrontarlo? No. Este tipo de hombres no entiende nada si intentas hablar con ellos, ¿sabes? ¿Sí? Y no creo que los conozcas. Yo debería encargarme de esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me entiendes? Ahora responde. Dime si confiarás completamente en mí. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen aquí? Hermano, le pedí a Dem que viniera. Por cierto, bienvenido, Farouk. Y bien, te vimos con el abogado. Y discutías con él. Y nos preguntábamos qué sucede. ¿Podrías decirnos? Ah, sí, él. Sí. Saben, es un sujeto difícil, es muy rudo. Y nunca me escucha, ¿saben? Hace lo que quiere siempre. Así es. Acepto que él y yo no siempre concordamos y no nos llevamos tan bien. A veces. Pero no importa. Descuiden. Yo intento mantener la calma y ser paciente con él. Era un mal día. Estaba molesto, como sea. Ah, por cierto. A decir verdad me alegra verles. Estoy feliz. Ah, la noche anterior estábamos hablando sobre la oferta que hiciste. Y bien, ahora Farouk, si tu oferta todavía sigue en pie, yo quiero aceptar tu oferta sobre la casa. ¿Está bien? Digo, puedes comenzar a hacer la transferencia de la casa, ¿sí? Pero seguiré los procedimientos legales por mis derechos en la compañía, como dijiste. Me parece bien. Yo ya te había dicho que obtendrás tus derechos. Bien, tenemos un trato. Lo tenemos. Gracias. Buen día. Bien. Hasta luego. Que tengan buen día. Claro, hasta luego. Y bien, ¿qué piensas? Su actitud no puede convencerme. ¿Cuál fue la parte que no te convenció? ¿Acaso no querías que renunciara a la casa? Mira, ya lo hizo. Lo conseguiste. No ha renunciado, Fitret. Obtendrá los derechos que quería. Y estoy sorprendido de que no se opusiera. Además, no me convence su explicación sobre la disputa con Karim. Te pediría que averiguaras qué pasa, pero... Lo entiendo. No confíes en mí. Claro, no confíes en mí. Olvídalo. Eres demasiado optimista con respecto a Dem. Es mi razón. No soy optimista, hermano. Solo estoy siendo amable. ¿Está bien? Solo estoy tratando de que confíe en mí y me diga qué sucede, pero no lo entiendes. Como sea. Oye, ¿tienes noticias sobre quién te amenazó? Estabas muy molesto anoche. ¿Quiere algo? ¿Volvió a llamar? No, no lo llamó. ¿Cuál es su problema? Hermano, estoy nervioso. ¿No es suficiente? Fikret, oye, no me ocultes esto, ¿bien? No deberías ocultar tus problemas, ¿entiendes? Tenemos que estar juntos ahora. Hermano, no lo llamó. Faruk no sé nada sobre ese hombre. No pidió nada. No tengo noticias sobre ese sujeto. No lo sé. ¿Por qué razón llamaría? ¿Estás diciéndome que su pasatiempo es tomarte fotografías y seguirte? Ay, ya, por favor, hermano. No lo sé. No lo sé. Pero entiendo que no podré solucionar este asunto por mi propia cuenta. Eso lo sé bien. Si me llama, te lo diré. De acuerdo. Ahora, si ya terminaste de hacer tantas preguntas, ¿puedo irme? Gracias, jefe. Buen día, Faruk. Hola, Keith. Ven. Mientras entraba, yo vi a Dem salir. ¿Qué dijo? ¿Tiene alguna explicación? Dime. Claro. La tiene, pero no es convincente. Pude entender que el señor Garib y Adem tienen problemas y quizás se van a separar. Creo que Adem vio al señor Garib haciendo algo malo o algo que no le gustó. Y además, él hizo algo que no beneficia a Garib. Oye, quizás Adem quiere deshacerse de él. ¿Por qué razón discutirían en la calle? ¿Por qué? ¿Por qué Garib haría algo para beneficiarnos por nada a cambio? No lo sé. Quizás Garib recordó su historia con la señora Esma y eso lo inspiró, ¿no cree? No, Keith, no tuvo ninguna historia con mi madre. Era un empleado, ¿está bien? Mi madre lo rechazó y por esa razón está peleando. Él no haría nada por ella. ¿Trabajó con tu abuelo por él? Así que ahora recuerdas a mi abuelo. No lo sé, pero sabes que pronto serán una familia. Está bien, olvida lo que dije. No te enfades, Faruk. Por favor, no me golpee, jefe. No puedo pensar claramente. Deben planear algo. No puedo confiar en ellos. ¿Quieres que lo investigue, verdad? Me leíste la mente. Hazlo aquí. Por favor, no hagas esto. Ya basta. No puedo creer cómo me estás tratando. Qué abusivo, Faruk Porán. Oye, Faruk. Tengo que asistir a esa cena de Año Nuevo, ¿verdad? Me lo recordaste. Escucha, cuidado con mi madre. ¿Está bien? Juro que escucharás muchas veces lo mismo. Pero mantén la distancia. Mira, por favor, no lo arruines aquí. No ocasiones problemas. Ya tengo varios de qué encargarme. ¿Qué estás haciendo? Dime. Dijiste que teníamos prisa. Aún estoy comprando un obsequio para mi esposa. El hijo le envió. Espera un poco. ¿Qué comprarás? El obsequio perfecto que no pienso perder. Viniste aquí solo a interrogarme. ¿Acaso no tienes vergüenza, Fikret? Pensé que habías venido para disculparte, pero no es el caso. Pensé que habías escuchado que me reuniría aquí con mi hija. No he hecho nada para sentir vergüenza. Ya le dije por qué razón estaba ahí ese día. Basta, Fikret. Dices que ya atraparon a quien tomó la fotografía. Así es. No te creo. Deberías de agradecer que Ipek no se encuentra bien. Y no hice una escena solamente porque mi hija estaba recuperándose, Fikret. Me pregunto cómo podría hacer alguna escena. Le dijo muchas cosas a Ipek sin al menos escucharme. Yo desearía que estuvieses diciendo la verdad. Suegra, esa mujer no le dijo nada. Ella no sabía qué pasaba y no sabía acerca de las fotografías y no sabía nada sobre los rumores que comenzaron a decir de ella. Entiéndalo. No pudo aceptarlo porque se resignó y tuve que detenerla porque no sabía cuál era la situación, pero no sabía quién lo hizo. Yo desearía que fueras sincero. Escúchame. Si yo te atrapo haciendo alguna estupidez, se lo diría a Zahap en ese momento y también a Ipek y a tu madre. Mira, sabes que no he interferido en tus negocios durante muchos años y nunca me he quejado. Pensé que eran problemas familiares y mi hija no se quejó. Pero esto no lo voy a aceptar. Y tampoco mi hija. ¿Qué crees que diría tu madre si estuviese aquí, eh? Escúchame. Sé que cree que en verdad lo hice. Pero si fuese culpable, ¿cree que yo estaría aquí intentando defenderme? ¿Sabe por qué estoy luchando? Una chica inocente está a punto de perder su empleo por culpa mía y está culpándola con base a nada. Ay, no. Pero ¿cómo puede seguir protegiéndola? Suegra, usted no entiende nada. ¿Cómo le voy a decir a todos? No puedo creer que trate así a otra mujer. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Está aquí, cállate. Bien, ya basta. Y no olvides que te observo. Mi princesa está aquí. ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué sucede? Bienvenida. No ocurre nada. Fikret quiere darte un obsequio. Me pidió ayuda y nos reunimos. Es una pena, lo descubriste, Fikret. Así que decidiste arruinar la sorpresa al saber que vendría. No digas eso. Esta será una sorpresa diferente, ¿verdad? Claro, lo será. ¿Por qué no damos un paseo juntos ya que se ha arruinado la sorpresa? Tal vez tu esposo te compre algo, ¿eh? ¿Qué opinas, Fikret? ¿Vamos al centro comercial? Sí, Fikret. Hay muchas ofertas. Mamá, ¿puedes creerlo? Mi madre quiere ir de compras. Solo lo sugerí, pero Fikret decidirá. ¿Y bien, Fikret, lo haremos? Ya no hay secretos que ocultar. Por eso me siento tan bien. ¿Sabes algo, Fikret? Nunca podría negarme a ir al centro comercial. Vi algo que me gustó mucho. Compremos joyas para Ada. Este día me siento muy bien. Está bien, iremos al centro comercial. Está bien. ¿Qué estás bebiendo? Un té. También quiero una taza de té. Fikret, pide una taza de té para Ipek. Por supuesto. ¿Puede traer una taza de té? Y un vaso con agua fría, por favor. Así es. Estuve casada durante un año. ¿Cómo se enteró? Bueno, me sorprende que se enterara. Quizá tenía problemas de dinero. En serio. ¿Burak le dijo? ¿De quién hablas? ¿Él quién es? ¿A qué se dedica? A procesar datos. Era una buena persona. Me refiero a que fue bueno al principio. Luego le fue mal en el trabajo después de casarnos. Decidió retirarse y encontró un nuevo empleo. Pero no duró ahí mucho. En realidad, a él no le importaba nuestro matrimonio o que estuviera desempleado. Él era una buena persona. Pero después no sé qué pasó. ¿Te desilusionó? Sí. Dijiste que procesaba datos. Me imagino que quizá él podría obtener el teléfono de Kimet. Es un trabajo fácil. Ya que era pirata informático y tenía amigos, pero no he hablado con él hace mucho tiempo. ¿Por qué cree que él haría algo como esto? Quizá tenía problemas de dinero. Pero actualmente le gusta hacer apuestas en internet. Pero yo creo que eso es una tontería. ¿Por qué me culparía por algo que no es verdad? También le tenía miedo a mi hermano. No lo sé, señor Fikret. No creo que él haya hecho algo como eso. Lo siento. Es como si tuviera curiosidad sobre su vida personal, pero como lo dije antes, hay que considerar a todos. Pero no te preocupes. Tú no hiciste nada malo. Solo lo hiciste por ayudarme. Es por eso que nunca vas a perder tu trabajo. ¿Está bien? También hablé con mi suegra. Espero que haya entendido que cometió un error. Así que, por favor, quiero que aceptes mi disculpa. Bueno, creo que fue un malentendido. ¿Está bien? Bueno, será mejor para mí no trabajar aquí. Nunca más y... también será mejor para usted, señor. No te vas a ir. Tranquila. Lo resolveremos. Y la gente lo tiene que ver. Pero si vuelve a ocurrir, definitivamente me informarás. ¿Lo comprendes? Tranquila. No hicimos nada para avergonzarnos. Tienes razón. ¿Podría, por favor, esperar un segundo? Te espero. Sé que la compañía compró regalos a los empleados. Entonces nos juntamos y queríamos comprarles obsequios de Navidad a nuestros jefes y me dieron la responsabilidad de esto, como siempre. No es el momento oportuno de comprar. Hemos estado lidiando con esto por un mes. Y también sabe que tengo problemas para elegir regalos. Es por eso que tomó tiempo. Pero se lo daré ahora y siento curiosidad por saber qué piensa. ¡Feliz Año Nuevo! Muchas gracias. Qué linda. Me dijo que su hermano Murat perdió la armónica que su padre le compró. Yo recordé cuánto le gustaba. Sé que no es tan buena como la de su padre. Es lo más especial que he recibido. Muchas gracias. ¿Puedes agradecerle a los demás de mi parte, por favor? Por supuesto. Buenas noches. Me dijo que no es tan buena como la de su padre. Los ojos marchando. Sonidos de algodón. Su padre. Sonidos de algodón. Sonidos de algodón. Lo menos que de su madre. Un platito. Si es tan positivo. 6 interno. Buenos días, señorís. Pues, of course. Gracias por ver el video.